¡Suscríbete al canal! Espero que él sea el protagonista en la siguiente nota y nos explique un poco más de esta clase de ejercicios. Todo esto a continuación en LP Crónicas. Yo soy Juan Adrián Carca, un investigador de la mente y la conciencia y para eso utilizo los ejercicios de gimnasia corporal mental SINTE. El SINTE quiere decir sincronizador interhemisférico cerebral. Lo que hago yo una vez que he aprendido a hacer los ejercicios con la bici SINTE o con un SINTE corriente es hacer la gimnasia sin esos equipos, que es mover una parte del cuerpo en una dirección mientras que la otra se mueve en dirección contraria. El primer ejercicio y el más sencillo es los brazos al frente como si tuvieran los pedales de una bicicleta agarrados, pero sin ir prisionero uno del otro, uno va en un sentido y el otro va en el sentido contrario. O luego invierto, uno va en este sentido y el otro va en el sentido contrario. ¿Cuántas veces? Normalmente se puede empezar con unas siete veces y llegar en medida que vas incrementando, puedes llegar hasta 21 en una dirección y luego 7 a 21 en la otra dirección, sino que paralelamente cuando el brazo derecho va hacia adelante, uno se imagina que es el hemisferio izquierdo el que lo está comandando y cuando es el brazo izquierdo el que va hacia adelante, uno se imagina que es el hemisferio derecho el que la está comandando y de esa manera hace una sincronización entre ejercicios físicos y ejercicios mentales. Eso se puede hacer en cualquier parte, en un parque, en tu casa, una vez que tú has automatizado los movimientos contrarios, porque como una bicicleta es muy fácil, cualquiera lo puede hacer, pero uno en una dirección y otro en la dirección contraria la cosa se vuelve un poco más difícil. Una vez que lo has automatizado es muy fácil, lo puedes hacer de distintas maneras, con pies, con manos, con dedos. Y mientras uno va hacia adelante, el otro va hacia atrás, entonces simplemente vas haciendo de esta manera. O a la inversa, cuando uno va para adelante, el otro va para atrás. Normalmente es muy fácil hacerlo como madando en mariposa, pero uno para en una dirección y el otro en la otra dirección, ese a veces es un poco más complicado mientras uno le coge la práctica. Estos ejercicios y muchos más con los dedos, con los brazos, con las piernas, los puedes encontrar en www.amigodeverdad.com. Allí no solamente tendrás las instrucciones para poderlos seguir y podrás también adquirir los equipos si lo quisieras, pero lo puedes hacer tranquilamente tú mismo ideándote la manera de hacerlo. Es más fácil y al comienzo tener algún soporte para hacerlo.